El 23 de noviembre se celebrará la primera Conferencia Católica de Mujeres. Será completamente en español. Si se registran antes de septiembre, se les ofrece un costo de 30 dólares y después de septiembre de 40 dólares. Se puede hacer en el sitio web de Mujercatólica.com. Estamos aquí para hacerles una cordial invitación para que puedan asistir a la primera Conferencia Católica para Mujeres en Oklahoma. Es 100% en español. Es una gran oportunidad para que todas ustedes participen. Es en este noviembre 23 en el Centro Pastoral, que está ubicado en la Arquidiócesis de Oklahoma, en Oklahoma City. Y el horario es de 8 a 4 de la tarde.